¡Corre, corre, corre! ¡Alivinicamos! ...con el fotógrafo de la selección nacional están algunos camarógrafos ¡No nos vamos a meter! Si no, para el cáteco, si no, para el cáteco Si no, para el cáteco, en el muro acá estamos los policías que se ponen, ¿no? Frente a todas las cámaras Unos aplausos para ellos que nos han permitido tener la toma exacta, gracias a José Teco también, ahí está Aldo Corzo ¡Aldo! ¡Ahí está Aldo! Está bajando Santa María, ahora me parece si no me falla la vista ¡Renato! ¡Ahí está, Renato Tapia! Llega también Tastagena Luis Abrán, que viene descendiendo ¡Jairo! Ahí está Jairo, saludando a la cámara por supuesto de Gol Perú, acompañado por Fiero Kife, ahí está Pedro Pedro, ahí está Pedro saludando también Pedro Aquino Ahí está Pedro también Federito haciéndonos la vela, victoria ¡Paolo! ¡Paolo! Ahí está Paolo con los audífonos aquí grisando, me está quedando ronco ¡Sí! 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 Ahí está Sonny está ahí, Sonny en el que pasaba, ¿no? ¡Lucho! La primera vez que lo veo ahí está Guimar Carlos Páceda Miguel Trauco ¡Ahí está Santiago! ¡Romeño! Santiago Ormeño un jugador muy querido ¡André! ¡André! Ahí está André Miguelito Araujo y sigue ahí ¡Lucho! 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 Ahí está Luis Alvíncula haciendo un saludo por supuesto a los hinchas Ahí está Josimar también que está Yoshi Yoshi Yotun ¡Alexander! ¡Calens! Ahí está Calens también que está llegando y me parece que esto en totalidad en temas físicos lo bueno es que hemos visto a Calens y a Tapia que recordemos fueron los jugadores que no estuvieron en el partido pasado frente a la selección chilena ellos se quedaron de nuestra capital recuperándose de algunas elecciones tenemos conocimiento tanque amigos de tiempo extra que han hecho un trabajo prácticamente normal hoy en el Estadio Nacional de Lima y por ahí podrían estar creo que lo de Canes lo que me comentaban era un poco más complicado lo de Tapia Juan Juan en Tijuana